EZCO ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Este les traigo un nuevo video para el canal Estamos en... Obviamente en Dallanturnet Pero vamos a jugar ahora En un mapa survival Este es PAY Y lo que vamos a hacer es Una serie, una tipo serie Por ejemplo ahorita a mi se hace La casita y se me ocurrió hacer la serie Esta casita la hice improvisada Ya no tengo mi cama Este ya la había hecho Y pues aquí vamos a hacer Nuestra base camper Porque desde aquí vamos a matar gente y todo el rollo Bueno ahorita necesito una Cama para ponerla aquí a ver si No pues voy a tener que construir ahí Algo para regresar, no tengo cama Bueno pues vamos a matar El mega zombie que está ahí Vamos a tirarnos a la verga Vamos a equiparnos Esto es todo lo que tenemos No tenemos más Yo antes jugaba aquí Pero pues ya Fue eso hace mucho Ahí tenía una base aérea Etcétera De hecho es a la mía Bueno este Vamos a matar al mega zombie Vamos a matar a este zombie Aquí Agarramos esto Muy bien Matamos a la madre Bueno ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a buscar Este detonator Porque pues no tenemos Ay cabrón Vamos a buscar material de raideo Porque por lo visto Hay casas aquí Son las granaditas Son las otras Este ya se conectó mi compañero Aquí el fito Bueno este Voy a hacer una transacción Y transacción Y ahorita que llegamos a la base militar Volvemos Bueno amigos Este ya llegamos Este Mira como pueden ver Ahí hay una base No tiene nada No tiene nada Nada Hay que darle Oiga Escuchaste Está en el Hay gente en Alberton A ver Vamos Arre arre Bueno amigos Este Acabamos de escuchar Unos disparos Aquí en Alberton Vamos a ir a ver A ver Que onda Que rollo A ver si hay gente Son gente con Bloom Force Bueno amigos Este Ya llegamos Ahí está Ahí está el tipo Son dos Son dos Muy bien No tenía nada Importante Vamos a ver Una Bloom Force Vamos a agarrar la comida Porque la vamos a necesitar La ropa Porque ahorita vamos a unas camas Ya ven que les dije Pues que Que habíamos perdido La cama De esa base Bueno Algo que he aprendido Es Nunca les dejen Las armas Nunca Porque Porque luego Las usan Regresan Las agarran Y te matan Yo lo he hecho Y Y me lo han hecho La neta Así que Así que este Hay que destruir De las armitas Güey Fito Ya pusiste Ya hiciste tu cama Güey Aquí Quítala Güey Ya llegare Ahorita Bueno Entonces Ahorita Les voy a hacer Otra transacción Vamos a ir A la base militar Ya que les había dicho Y volvemos Bueno amigos Este Llegamos aquí A la base militar Vamos a ver A ver si Encontramos Algún detonator O Algo que nos sirva Güey Fito Había una Una sombrilla Allá ¿Verdad? A los tipos Yo la tengo Ah buena 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 Ya me iba a regresar Güey Es que A para más A irá güey Ah tu fuiste Si es que Ahorita vamos a ocupar La sombrilla Para Para poder Recuperar Aquí como pueden ver Este No ha venido Nadie Aquí al lado Vas a militar Vamos a agarrar Las balas La base Está reidiada Pero esa Esa No sé Hay Gente conectada Pero pues No sé en verdad A dónde pueden estar Vamos a agarrar La dinamita Y material de reideo Ya que Vamos a ir Toma 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 Ah va Uff Tienes un buen Güey Gracias güey Gracias Bueno pues Ya dejamos Esta madre vacía Vamos a agarrarito Que salga algo Interesante Pues empiezo A grabarles otra vez Vamos a buscar una base O algo Ah no Vamos a recuperar La base Así que ahorita Transacción Y venimos Amigos Este ya se está tirando El fito Ojalá que llegue Si se llegó Amigos Acabo de llegar Y hay unos Ticos Ahí Están Súper Equipados Ojalá Fito No Hijo de puta Me chingo Güey Bueno vamos a subir Las kills Ahorita nos vamos A chingar La verdad No estoy Acostumbrado A los survival Ya que Dejé de jugarlos Durante mucho tiempo Pero Ahorita Les vamos a A tomar Uff 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 Las técnicas Del pato A ver si No se mata Muy bien Muy bien Nos ponemos A posición Ahí está Muerto Uno Y ahorita Matamos A ese tipo Ahí está Muerto Sí güey Ya le vi Muerto 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 Rúbalme Rúbalme Bueno si amigos Vamos a agarrar Todo este pedo Se puso intenso Esta madre Ay por qué Lo agarró así Como les dije Ya había A la verga Queda uno güey Tenía un Güey ya tengo Balas de timber Deja Ponga los cofres Y voy por allá A ver Vamos a por unos Cofresitos amigos Pa' que Pa' guardar Ya que tenemos Un putero de cosas A la verga Bueno si Nos ponemos Un cofre Por aquí Y vamos a guardar Lo importante Que pues ya saben Lo que es No como puedo decirles Toda la dinamita Las granadas Más dinamita Este pato tiene Tiene muchas cosas Tiene muchas cosas ¿Sabe? Voy Voy Ahora Ahora alcance a quitar Antes de que me quite Sí Ahorita voy por él Nada más hago Los cofresitos Tengo por un cofre aquí Voy a ver Voy a ver A ver que tenían Los tipos Este Los voy a hacer Una transacción Sale weyes Bueno aquí Llegamos llegando Diz el fito Que no nos vayan a espaldear Nos vamos a poner Truchas No wey fito Estaban bien mamados Si le quiten más No te viniste a fijar A este lado Si por eso A los dos A los dos ¿Te le fijaste? Sí Tengo a los dos No si están bien mamalones Les voy a agarrar el metal Para hacer más cofres Verga no tengo espacio Ahí está Tiene un montón de balas Sí wey Creo que estaba viendo Ya las agarré Las balas wey Y el drum Me lo voy a quedar No se lo voy a dejar Era un mega zombie wey Deja aprovecho Para chingármelo Y Y ya voy para allá Vamos a chingarnos Estos hombres Wey Otra timber wey Y otra maple wey Vale verga Ahora como me llevo esto Verga ya no sé que hacer Bueno Mostra la base Los equipos Guardamos Cosas Y ya volvemos Wey Viene un tipo eh Desarmado Pero viene Y está en una transacción Y volvemos Dale dale De lejos Dale De lejos No lo veo wey Hasta donde matamos A los otros No mames Se nos va a ir wey Hijo de perra wey Se desconectó Se fue No se wey No se wey Creo que ese era el que te mató wey Dejera wey Ni guardé nada wey Ya wey Ahí dejé armas en el cofre wey Por si quieres Si 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 Ya agarra Si se desconectó que wey No neta wey Te mató con que? Te mató con que? Si Una de ahí por atrás Ya se va wey Correle wey Porque ya se va esta marica wey Hijo de su Ayuda ahí está ahí wey Ahí está ahí está Dale Al cabo no es bueno No es bueno No es bueno No es bueno Se me agarra me chingo No está wey Buena Deja agarrar Las onillas Todas esas cosas Se me agarra nada wey Deja agarrar A esta madre Vamos a procurar Y las cosas de acá Son tuyas no? Si Oh mames Comida Agua La cochinada Vamos a hacer humo Pues no le voy a dejar armas wey Vamos a guardar más cositas Y venimos A ver a uno a ese Amigos acabamos de ver un vato A esta nos la vamos a chingar hijo de puta Headshot Muerto Deja de robar Si mata al otro wey Está en la Casa verde wey Se metió wey Para que te hagas cuidado wey El wey va por acá Que chevato Ese vato Se me hace que tenía cosas wey No me deja ver Esa base si sirve como base camper Está chingona Tenía dos maples wey Granada Dinamita Mucho metal Para hacer más cofres Ropa Ropa Katana Una mochila Y un elote wey Y también ya se huyo a agarrar cosas Si wey Deja de tener este tipo Deja de tener este tipo Deja de rompan Si ten Si ten Verga Verga Vamos a ver home Bueno amigos este Yo digo que hasta aquí Le vamos a dejar Díganme si Verga 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 Bueno amigos este Ah este es el pinche villano wey Si Si Pero no tenía nada Bueno amigos este Hasta aquí le vamos a dejar Si díganme si quieren continuar con Espérame Bueno amigos este Yo creo que aquí vamos a finalizar ya el video Bueno este No se les olvide dejar su like Suscribirse Dejenme los comentarios Si quieren que siga con la serie Aquí en este mapa En este survival O Denme ideas También No También denme ideas Porque pues este Ya no se que subir de un turn Ya subí muchas cosas Ya se me acaban las ideas Así que Dejen ideas por favor Bueno pues ya se la saben No se les olvide también Dejar su like No se les olvide Jejeje Y pues vale Dios los bendiga Bye